Música Bueno señores, hoy es domingo, toca otro juego, normalmente es carrera, pues toca otro, moverse o morir Vamos a echar un ratito, a ver explicado, no, yo no quiero, yo quiero hallar un ratito y está curioso Te mueves o mueres, también puede saltar, vale, además que tiramos 4 flechas, 4 teclas las flechas creo que son No puedes pulsar más de 3 flechas a la vez, móvete o mueres, no es solo un nombre bonito, literalmente Vale, si salta, ahí afuera, te mueres, tienes que moverte o mueres, tu vida solo se rellena cuando te está en movimiento Si te has parado, mueres, morirás, morirás, morirás Mueres, 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 saltar, no sirve, no sirve, nooo, nooo, mueres Fuerte por el suelo, para sobrevivir, por aquí no vale, lo verde, vale, lo verde, 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 por aquí no, lo verde, lo verde, lo verde, lo verde Finiquitado, volver al menú, wow, muerto, a lo azul, vamos a bajar los boosts, vamos a probar Evita los bocas que caen, evita los bloques que caen, el último que quede en pie y gana, los bloques robos se matan, vale Vamos a ver, yo que soy, lo azul Los bloques de vida lo tienen vivo, venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, el coronita, el coronita, el coronita, el coronita, es el coronita, son el coronita Esquíbalos aquí, vamos, que venga Creo que hay uno, acá hay uno, acá hay uno Ahí te puedo estar parado, ahí te puedo estar parado Vamos, vamos Ahí, quieto, 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 quieto Muy bien, vamos, venga, venga, que le voy a dar para el pelo a este ¡Hemos ganado! El suelo está desapareciendo, sobrevive tanto tiempo como puedas El último que quede en pie en agua, vamos a ver Yo soy el azul, soy el azul, soy el azul, soy el azul, digo soy el azul porque cuando no diga que soy el azul Me pierdo, me pierdo Esos son teletransportadores, pero son muy puñeteros ¡Esto es muy puñetero! ¡Quita, quita, quitarse, quitarse! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¿Pero por qué no me dejáis tranquilo? ¡Hostia! ¡Me cago en todo! ¡Esto es un poco desesperante! Este juego, ay, este juego para los obris está muy bien, la verdad Bien, bien, venga, que ahora vamos, 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 vamos ¡Bien! ¡Toma, toma, toma! ¡Jeje! Oh, la bomba caliente es monja puta, siempre va a buscarte a ti Vamos allá, venga, venga, venga ¡Voga caliente, voga caliente, voga caliente! ¿Cuánto tiempo dura esto? Esto tiene que poner una ronda Vamos, soy el azul, soy el azul, soy el azul, soy el azul Bien, bien, bien Aquí arriba Quita, 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 quita Vete, vete, vete ¡Ay, mierda! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué puta suerte! ¡Oh! ¡Qué puta más grande! ¡Ay! Toca el sol y píntalo con tu color ¿Cómo? ¿Cómo se toca? ¡Como... ¡A ver! Que tenga menos puntos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Toma! ¡Esa ha sido fácil! ¡Esa ha sido fácil! ¡Vamos, vamos! ¿De cuánto la ronda? No me han puesto los minutos ¿De cuánto, eh? ¿Ya está, no? Venga, vamos a echar otra rondita Vale, que esto ha sido liadito, liadito, liadito ¡Oh, oh, oh! En vez de relajarse unos domingos Se puede acelerar uno más todavía No pongo la webcam Porque es una mierda la webcam que tengo Ya lo sé que está actualizado Como que no lo he comprado Lo estoy probando Aunque está en el Hummer Balder El último, eh Está bastante bien Fiesta es John Esto ya es 10 minutos No, vamos a poner menos Vamos a poner 5 minutos 5 minutos que se hacen eternos Se hacen eternos los 5 minutos Esto no sé lo que es Sí, venga, va Venga, un boot Otro boot Otro boot Yo me voy a poner La ca verde Lo lleva el rojo, coño Vámono Venga 5 modos de juego Vamos a hacer lo que son cada uno Asusta a los jugadores que tengan cerca de ti Con una tecla para abajo No falles O te dejarán atontado Joder Yo soy, ¿cuál era? El verde No soy ¿Cuál era yo? El verde Me cae un toro Mira, hay ganada de chorra Toco al suelo y píntalo Venga, este es muy bueno Este es fácil Tengo que quedar verde Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Aquí está Aquí hay dos verdes ¿Por qué vamos a dos verdes, tío? 5, 4, 3, 2, 1 Ay, me cae un toro Hemos ganado lo verde Hemos ganado lo verde Puñalala lo sí Está con una motosierra Estamos muy locos Ay, mierda Ahora hay que coger la motosierra Vámono, vámono, vámono Corre Mierda, la ha cogido Toma Zarse toda la espalda Oh Eso no sé lo que pone Este voy a perder, seguro Yo soy el verde Este Corre, 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 corre Esto hay que soltarlo En todo a uno Vamos a rolero Tía Vámono, vámono ¿Dónde estoy? Joder No vamos a llegar No vamos a llegar Yo Que sea un mierda Me cago en todo lo que se menea Ups Ups Vamos a la pelota Vamos a ver lo que es Con la fecha abajo para Bueno, vamos a ver Venga, yo qué paso hoy Uy Ah, vale Uy Lo pillo, lo pillo Ay, mierda Venga Hostia Si ya está encima Se lo quita Me cago en tío Me pierdo Estoy quitando un damnuliero Mierda, mierda Toma He garao Uh, el susto es fatal, ese ya no me lo se Oh Ahí que va Yo soy el azul El verde, 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 verde Verde ¿Verdad? 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 Ese no es el verde, me cago en todo. ¿Esto yo? Bueno, jueganme. Un minuto por la derecha. Ese no es. Vete subito. Vaya puta caca. ¡Lo hemos ganado! Lo culo de colori. Lo culo de colori. Venga, este facilito, este lo pintamos. Lo pintamos, lo metamos, lo metamos. Tira, tira para abajo, tira para abajo. Tira, tira para abajo, tira para abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ganar este feo. Bueno. Es del equipo. ¡Que movida! Estoy acelerado. Hemos ganado. Hemos ganado. Bueno, señores. Se acabó el vidito del domingo. Probadlo, eh. Es un juego... Engancha un poquito. Engancha. Engancha y motiva. Y sobre todo para los sobrinillos y los coleguitas. Está bastante bien. Un saludito y hasta el próximo. Bye. Selecció. 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 CC por Antarctica Films Argentina